Hola, ¿cómo estás? Amigo, amiga, bienvenido a otro vlog. Hoy estoy grabando justamente en viernes. Este video, miren, he estado corriendo mucho, un poco. Entonces no me ha dado tiempo de grabarles un vlog, pero dije voy a tomarme el momento ahorita para contarles un poquito de lo que ha sucedido pues en estos días. Justamente voy saliendo del trabajo a colocarme extensiones de pestañas. Como pueden ver, no tengo nada de rímel, por eso me ven así los ojos. No estoy llorando. Es por eso. Y ahorita voy para donde Albi, que es quien me pone las pestañas. Las deja súper hermosas y voy a quedar listísima para el siguiente fin de semana que tengo un evento especial, espectacular, donde quiero verme también hermosa y yo sé que las pestañas me van a hacer ver más becha. No conozco el lugar. Esta es una nueva ubicación donde voy a llegar, entonces no conozco, pero pues ya les voy a estar contando un poquito más acerca de qué ha estado pasando en todos estos días, qué se viene. Y pues espero poder editar rapidito este vlog para subirselos hoy mismo. Aquí vamos en el tráfico, amigos, queridos. Según hoy no me voy a hacer mucho, pero quién sabe, pero aquí vamos. Les voy a enseñar mi almuerzo. Hoy me tocó correr un poco en la mañana porque iba para el trabajo y tenía que dejar, bueno, hacer desayuno. También tenía que hacer el almuerzo, dejar el almuerzo a Guille y echar mi almuercito. Les voy a enseñar. No se ve muy apetecible. No se ve así que tú digas que wow, pero miren, es papita, pollito, zucchini, balanceada la cosa. Estamos tratando de cuidarnos mejor. Y tan nos estamos cuidando más que hoy me dio tiempo de hacer nada más como 15, 20 minutos de ejercicio y lo hice. O sea, me levanté, tuve mi tiempo con Dios, mi devocional. Me he estado proponiendo de verdad hacer ese espacio y que mis primeras fuerzas del día sean para Jesús. Y he estado siendo de mucha bendición en mi vida. Luego de eso me fui a hacer ejercicio así en ayunas, cosa que jamás hago yo. Puedo, siento que me desmayo. Auxilio me desmayo. Y bueno, hice como 15, 20 minutos de ejercicio y después de eso me fui a hacer todo lo que ya les dije, ¿verdad? Me dio tiempo de bañarme hasta la comida en la cookie. Y todo, o sea, miren, ta, ta, ta. La cosa es levantarse más temprano, esa es la cosa. Pero ahorita lo que me está costando es dormirme más temprano porque me termino durmiendo como 11, 11 y media y por eso me cuesta levantarme. Hemos llegado. Siempre me ponen muy nerviosa estos parqueos que son en sótano, lugares nuevos, pero por lo menos ya me logré parquear donde me dijeron. Y ahora, este, a ubicar el apartamento. Miren cómo se miradeamos todo. Te voy a presentar ya a Salvi. Ya llegué por acá a ponerme las pestañas. Y ahorita me va a explicar que dice que me va a poner las tecnológicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las nuevas fibras que están ahorita de moda por la buena retención y por el efecto visual que logramos con estas fibras. Las tecnológicas van desde 2D, que significa dos extensiones en una, hasta 6D. Todo depende de la pestaña natural y obviamente el look que tú quieras tener. Entonces, como ya hemos tenido experiencia, sé que estas te van a encantar. Ah, va. Y me vas a poner 2D, 4D, 6D, ¿cuál? Te voy a poner 3D. Ah, va. 3D y si tú quieres en el retoque le podemos dar otro push de volumen. Ok. Pero primero 3D, porque sé que si no te me puedes asustar. Ya cuando te las des arregladas y todo, ya me decís, mira, si sí quiero. Sí, porque tengo ratos que no me pongo, entonces ahorita es como empezar casi de cero, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, lo importante es que vamos a dejar un look natural, pero que se te haga más llamativo. Ah, va. Porque obviamente tienes los hojasos divinos. Ah, tan chula. Sí, este es 3D, te voy a colocar. Ah, muy bien. Entonces, vean estos ojos, a ver cómo se ven ahorita. Y no voy a poder grabar porque fijo. Sí, vamos a estar ocupadas. Con los ojos cerrados por un par de horas nada más, unas dos horitas. Sí. Y ya les muestro el resultado, ¿ok? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Para peinarlas. Y esto es para... Específicamente para el agua porque a veces cuando agarramos el agua y hacemos la mano así por aguacalito, no nos cae el agua. Entonces con la pipeta te lavas bien los ojos. Específicamente el área. Y esto me parece muy cute que me va a servir mucho. Y esto es un ventilador inalámbrico para después de lavarlas ustedes se las puedan secar adecuadamente. Ok. Pues vean, todo esto les va a incluir si ustedes se vienen a hacer aquí el set de pestañas. Está súper bonito y así que aplicarme porque sí yo era de las que no la lavaba tanto. Pero ahora ya lo voy a hacer. Ahora sí lo vas a hacer y tenés tu kit completo. Todo completo. Bueno, ya salimos. Ya vamos para el hogar. No sé qué tanto me va a dar tiempo de editar este vlog, queridos amigos, porque ya es tarde. Y hoy tenemos una reunión, entonces no lo sé. Pero voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible para que así sea. Y bueno, ahorita ya voy para la casa porque justamente les digo que al rato tenemos una reunión. Bueno, resulta que este mes que viene, en mayo, se vienen las experiencias de nuestra iglesia. Y nosotros vamos a ir liderando un grupo que se va a ir a su experiencia. ¿Qué es una experiencia? Bueno, es un encuentro con Jesús, es ir a escuchar palabra de Dios, es ir a hacer nuevos amigos, es ir a encontrarle propósito a tu vida, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si se quieren apuntar ustedes son más que bienvenidos. Nosotros vamos a estar sirviendo el 4 y 5 de mayo. Si quieren más información, mándenme un mensaje a mi Instagram y ahí por ahí les voy a brindar yo más información para que ustedes también se vayan a su experiencia. Entonces ahorita estamos en temas de organizar, que todo salga súper, organizar todo para esa fecha, para consentir a todos los que van a ir, para que todo sea súper especial. Entonces en esas estamos. Y todas las semanas vamos a estar tanto intercediendo como preparándonos para el cross, porque nuestra experiencia que es para jóvenes adultos se llama Cross Weekend. Hay para matrimonios, hay para jóvenes, nosotros es para jóvenes adultos y así sucesivamente. Pero en esas estamos amigos, en esas andamos. Por eso es de que estamos corriendo un poco todas estas semanas, porque ya la fecha se acerca. Ya hemos estado en reuniones previas, ya estamos avanzando en muchas cosas. De hecho, el día de mañana va a haber un evento también en la iglesia, que es parte como preámbulo a todas las experiencias que se van a venir. Va a estar chilero, pero hemos estado en todo ese tema de planificación y así. Y esta semana como que fue semana de consentirme, de hojalatería y pintura, porque esta semana también fui al salón. Aquí les voy a dejar un resumen de lo que me fui a hacer. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vamos a ir al salón Algo súper renovada Hola mi amorcito Hola mi princesita linda ¿Cómo está mi muñequita? Mira este botón, ya el gozo ese ¿Cómo está mi muñequita? ¡Ay qué felicidad! ¡Ay qué felicidad! Bueno, ya estoy aquí en la casa Y miren, miren lo que me encuentro Lo que pasa es que me había ropa Pero la dejaría ahí La dejaría ahí porque este es el cuarto de visitas Pero el día de hoy Tenemos dos visitas Va a venir mi mamá de Pris Y va a venir una chica que va a servir con nosotros En las experiencias que les conté ¿Qué pasó? La sacadora de ropa Pero ahí se puede quedar Pues sí, si está la sacadora no es tuorba ni nada Pero aquí sí Pues aquí entonces voy a doblar lo más rápido que pueda Porque no tengo tanto chance Ya en un rato nos vamos a la reunión que tenemos Lo bueno es que no es muy lejos Otra cosa que les quería contar Aprovechando que estoy aquí Como toda una señora Doblando ropa Medio doblando la ropa Les quería contar Fíjense que hace unos días Me buscaron de una marca Una marca que yo consumo Que sí he comprado cosas ahí Es una marca que me gusta Ya se las he recomendado Se llama Esteren Ellos me buscaron para promocionar Para ganar redundancia Una promoción en cámaras de vigilancia Que ellos sacaron ahorita Del 17 al 30 de abril Este año Así que si están viendo este video muy tarde Lo siento, te lo perdiste La cosa es de que Bueno Trabajamos esta campaña con ellos Esto es un video Y me compré algunas cosas Como por ejemplo Este smartwatch Que es de esa misma tienda Este reloj Cuenta calorías Te cuenta las horas de sueño Ritmo cardíaco Presión arterial Los pasos que das Etcétera Y la verdad es que no está caro Así que me parece Una excelente inversión También compré un lápiz Que es para dibujar En pantalla Stouch Entonces me sirve para el teléfono Ahí dibujo Y puedo editar mis videos Y hacer cosas que tal vez Con la mano Con el dedo No es muy finito Entonces El capicero este está súper bien También compramos un reloj Un control para la tele Que no teníamos Lo usábamos como una aplicación También Unas cámaras de vigilancia Que acaban de estar en promoción Y les cuento que ahora Ya tenemos cámaras ¿Para qué? Se preguntarán ustedes Bueno Es para estar viendo la cookie Cuando no estamos en la casa Para estar viendo Que ya esté bien Que no haya pasado nada malo En la casa ¿Verdad? Entonces creo que es bastante útil Cuando nosotros nos fuimos de viaje A Japón Recuerdo que uno de nuestros focos Se inundó Y se quemó el foco Y un montón Entonces creo que También está bueno Tener un par de cámaras Como para ver Generalmente Cómo está la casa Y Tenemos una en la sala Y tenemos una en el cuarto Que es donde la cookie Normalmente se mantiene Entonces Les cuento Ahorita les voy a enseñar Pero están bien chileras Y estaban en promoción Dos por quinientos noventa y cinco Habían unas más baratas todavía Pero estas me gustaron Porque estas tienen Como el efecto robot Y entonces uno puede Controlar desde el teléfono Puede uno mover así Entonces la camarita Tiene más ángulo de vista ¿Verdad? Voy a terminar de guardar esto Ahorita les voy a enseñar Entonces Dónde están las cámaras Y cómo se miran Porque tienen hasta Vista ¿Cómo se llama? Infrarrojo Miren Aquí está La del cuarto Justo este ángulo Está súper Porque cabal Se puede ver esta zona Que es donde la cookie Se mantiene mucho Viendo hacia afuera Normalmente esto está arriba Entonces aquí está la camarita Aquí está Miren Este tiene No sé cuánto de giro Porque tendría que estar Hacia aquí Hacia el frente Y por acá Está la otra camarita En la sala Entonces acá Tiene vista literal De toda esta zona Es muy grande El apartamento Así que tampoco Es que sea muy difícil Entonces ahí está esa Y como les digo Tiene visión nocturna Infrarrojo Entonces antes de ser Todo oscuro Se ve súper clarito Y como no habían visto En el vlog Aquí está aquí Y miren ¡Hola! Ya anda listo Para la reunión Ya casi ya casi A ver si me da tiempo De terminar este vlog No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Aquí ya había salido Ya está lista Para su paseíto ¿Verdad? ¡Oye! Amigos Ya vamos para la reunión Bueno Aquí llevo la combo Para seguir editando Y lograr terminar el videíto Primero yo os lo termino hoy Y si no Para los salamientos Mañana sábado Pero vamos a ver Qué tanto logro avanzar En lo que inicia la reunión Y también voy degustando Una creación mía Que es el panito de banano De avena y banano Muy sabroso En mis redes sociales Yo les dejé la receta Pero igual En unos días Yo digo que se las compartiré También por acá Para que también lo prueben a hacer Sabroso Y bastante saludable Pero yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Amigos queridos Porque el día Ha terminado Y pues tenemos esa reunión Me tocó cambiarme El teléfono de guía Porque me quedé Sin espacio Pero gracias amigos Por acompañarnos En este pequeño vlog Y nos vemos en uno siguiente Primero Dios Ahí estaremos Compartiendo más De nuestra vida Así que Para que ella también se despide Adiós Cuídense amigos Suscríbanse al canal Y recuerden seguirme En mis redes sociales Que por allá Soy más activa Y pues para responderles Más rapidito Sus mensajes Ok Cuídense mucho Rebotamos Y nos vemos En un siguiente video Bye Lo que ha aprendido De acuerdo a como sea Lo ha desarrollado En su vida Chau Chau